Hemos querido venir aquí al manantial a visitar esta importante empresa que produce la pepsicola, como así también otros gustos en materia de gaseosas y también son los propietarios de la empresa Quilmes en Hacheral. Y la verdad que para nosotros es un orgullo que en momentos difíciles vemos con agrado que en la provincia de Tucumán se sigue invirtiendo y ver que se está haciendo una obra nueva, donde va a venir una máquina con una mayor tecnología para poder producir más cantidad y mejor calidad y que va a ser instalada acá en el manantial provincia de Tucumán, no hay duda que nos llena de orgullo y satisfacción y no solo hemos venido a visitar la planta, sino que nos hemos venido a poner a disposición como siempre lo hicimos. Esta es una buena noticia, que nosotros podamos acá conjuntamente con PepsiCoq, después de haber promulgado y sancionado la ley que reconocía un crédito fiscal para posibilitar la inversión. Hoy venimos a ver el espacio donde ya se está acondicionando el lugar para recibir la máquina que ya está en aduana, que ya la están probando. Esto va a incrementar la capacidad productiva en un 25% con mayor tecnología y eso sigue posicionando a esta empresa en centro del norte argentino. La economía la reactiva del sector privado, nosotros como Estado tenemos que generar las condiciones y ese es el trabajo que nos hemos encomendado con el gobernador para hacerlo en conjunto. Muy honrados con la visita del gobernador, del vicegobernador, del miembro del Poder Ejecutivo, Legislativo, en esta visita de obra que hicimos. Cervecería y Maltería Quilmes es una compañía con más de 100 años en la provincia de Tucumán y en los últimos años no habíamos hecho más que crecer, trabajar para tener más empleo de calidad, empleo directo, empleo indirecto, proveedores tucumanos, donde Tucumán se ha convertido en un polo cervecero y gaseocero local y regional. Desde acá de Tucumán abastecemos todo el noroeste argentino, con lo cual hoy Tucumán es una plaza importantísima para el negocio de Quilmes en Argentina, para el grupo y como decía el gobernador y el vicegobernador, todas estas políticas proindustriales, proinversión, realmente muestran la confianza de la compañía en la provincia, en el recurso humano de la provincia tenemos recursos humanos de excelente calidad, cerveceros, gaseoceros, este círculo virtuoso entre el sector privado y el sector público no hace más que concretar este tipo de inversión. Y esto fundamentalmente a nosotros no solo dinamiza la economía de la provincia, sino que fundamentalmente nos generan puestos genuinos de trabajo para tucumanos y tucumanas que todavía no lo tienen. Por eso el gobierno de la provincia no solo ha venido a visitar, sino a reasumir compromisos, a comprometerse con quienes toman las decisiones de las inversiones, que vamos a estar a la par, facilitando todo el camino que sea necesario, darle seguridad jurídica a las inversiones que se hagan en la provincia de Tucumán.